Bueno, hablemos ahora de esto porque luego de que Anel Noreña dejó claro públicamente que entre ella y su hija Marisol había una ruptura. ¿Qué opina el hijo del príncipe de la canción, José Joel? El diluvio que provocó la muerte del príncipe de la canción sigue generando caos en los Sosa Noreña. Es que además de los problemas que ya son legales con Sara Sosa respecto a la herencia, está la ruptura familiar que existe entre Marisol, Anel y José Joel. Acuérdense que ahí empezó conmigo, ¿me entiendes? Ay, que te faltan ocho vacunas. Ay, Marisolita, ya tengo dos. No, tienes que ponerte las ocho. Bueno, ahí empezó esta situación que al día de hoy pues ya es muy latente, ¿me entiendes? Que mi familia y que mis familiares y entonces yo por acá y ustedes por acá. Yo estoy entre la espada y la pared, entendamos que es mi mamá y que es mi hermana. Estoy entre la espada y la pared porque yo no puedo salir a decir ni una cosa ni otra más allá de lo que ya se dijeron. Es un problema de madre e hija, es un problema de mujeres. Yo estoy con mi madre, siempre he estado con mi madre, hoy por hoy porque ya soy una persona de la tercera edad, ¿me entiendes? Y en base a eso, pues aquí estamos los de acá porque así Marisolita lo estableció mi familia y mis familiares. El detonante para el término de la relación entre Anel Noreña y su hija, según la versión de Anel, fue la violencia que Dice vivió por parte de Javier Orozco, esposo de Marisol. No estoy para contárselos, pero sí, por supuesto, ha habido rencillas, no a ese nivel. Lo que pasa es que mi mamá no está acostumbrada a que le levanten la voz, a que empiece a haber manoteos y cosas y demás. Y bueno, cuando se calientan los ánimos, sí, sí llegó a pasar, en donde se decidió entonces, bueno, resuelvan. Y entonces nos juntamos justamente para que no pasara a mayores y es algo que definitivamente se va a resolver. Por eso les estoy diciendo, no es que se haya violentado de tal manera, pero mi mamá no está acostumbrada. Después de esa plática tuvimos otra plática los cuatro en donde se vuelven a calentar los ánimos. Y entonces yo me di cuenta de lo que me estaba diciendo mi mamá, ¿me entiendes? No, 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 no hubo violencia como tal, pero sí, sí, pues entonces te levantas y entonces gritas y entonces manoteas. Dispuesto a ser mediador para la reconciliación entre su madre y su hermana, José Joel hace un llamado a Marisol para limar asperezas. Recordemos que por favor, por XY o Z, Marisolita no se pudo despedir de su papá. Sería una pena, de veras, que esto siguiera y que no se pudiera despedir de su mamá. Eso te deja un hueco en el corazón fuertísimo. Entonces yo estoy en la mejor disposición. Cuando ellos digan, ¿verdad? Vamos a juntarnos, vamos a platicar, nos arreglamos y no pasa absolutamente nada. Ojalá que sea pronto. Pues sí deberían todos ver la forma de solucionar porque son familia, es mamá, es hija y tan importante es que Marisol esté cerca de su mamá como su mamá de Marisol. O no, también porque recordemos que de repente hay relaciones que son tóxicas por sí mismas y es mejor no siempre seguir la línea sanguínea te lleva a lo correcto. Pero igual lo que puedes hacer es separarte, como bien lo hizo Marisol, formar su familia, respetar y honrar a quien es su madre porque dice yo respeto a mi madre, pero no es lo que yo quiero, no puedo hacer la vida como ella lo dice y eso también es muy válido. Eso me parece que es correcto, que es una decisión muy madura el hecho de decir voy con lo que siento, con lo que quiero para mí y no forzosamente con lo que me marcan o me dictan. Y ahora por otro lado, también sí se nota que hay el team José Joel y Anel, o sea, yo estoy con mi mamá, lo dice claramente y el problema empezó con Marisolcita que quería las ocho vacunas. Que fíjate que yo el domingo pasado estaba yo paseando a mis niños y me los encontré, estaba Marisol con su esposo, con sus niños, fuimos al mismo parque y me llamó mucho la atención que estaba la familia de la pareja del esposo de Marisol y me los presenta como mis parientes políticos y yo no vi a la familia de la pareja del esposo de Marisol indignada por eso. Nos saludamos muy cordialmente y entienden, supongo yo, esa diferencia, pero además con una muy buena y cordial relación por lo que yo vi. Oye, pero ahora las palabras pueden ser poderosas, ¿no? También puede decir mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi familia política. Pero recuerda que ella lo dice porque así se lo dicta su religión, es lo que nos decía Marisol, que en la religión que apropesa, exactamente, que es la manera correcta de decirlo. Ella decía eso. Ahora, si también ella exige, como tanto recrimina José Joel, las ocho vacunas, pues estábamos en una situación de salud muy riesgosa y si eran 15, pues las 15 pires. La gente estaba muriendo. Y si la gente no lo quiere, es muy válido su decisión de no ponérselas, pero también es tan válido como no quiero acercarnos. Y válido poner límites también a veces, aunque sea tu propio familiar. Entonces, pues bueno, si no están, si mejor distanciados se la llevan en paz, pues que se queden así. Ahora, yo no creo que sean las vacunas, sino tema de dineros. Para mí, más que claro está. No solo la vacuna que es importante, pero el pretexto para alejarlo. Oigan.